La naturaleza también, jugando su papel. La verdad es que es hermosísimo. La verdad es que no sé qué hay adentro. Bueno, seguimos acá, buscando al Buda dentro del árbol. Y les voy a ser sincero, gente. Recién estas son las primeras impresiones. Acabamos de llegar al lugar. Esta fue la primer cabeza de Buda que encontramos entre tantos restos. Como tallada en la piedra, sin la parte inferior del cuerpo, sin la cabeza, sin las manos. Creo que hay mucha gente, así que estoy casi seguro que ya estamos llegando a la parte que queríamos ver. En este séptimo capítulo de la serie de Tailandia vinimos a Ayutthaya. Ayutthaya, que significa el invencible, es una ciudad situada a unos 80 kilómetros de Bangkok y que supo ser la capital del reino de Siam y un próspero puerto de comercio internacional entre 1350 y 1767. Momento en el que fue arrasada por los birmanos. En su apogeo, Ayutthaya fue una de las ciudades más grandes y ricas del mundo, con más de un millón de habitantes. Las ruinas de la antigua ciudad actualmente forman parte del parque histórico y es un impresionante complejo arqueológico. Acá también está el famoso Buda dentro del árbol, que seguramente muchos de ustedes hayan visto por foto y nosotros vinimos a buscarlo. Recorramos el lugar juntos. Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos en Tailandia y hoy vinimos a Ayutthaya, un lugar a más o menos dos horas de Bangkok, que supo ser la antigua capital del reino de Siam, de lo que es hoy Tailandia, entre más o menos 400 años, entre el 1300 y el 1700. La primer parada obligatoria es el Bhat Mahathath, ese típico Buda que está dentro de un árbol. Así que vinimos a recorrer todo el predio, la entrada cuesta 50 baht y ahora vamos a ir a buscarlo, así que acompáñenme. Miren, acá podemos ver restos de lo que seguramente eran Budas, por la forma y bien el cual. Miren el cuerpo, el torso, las piernas. Miren todo, miren todo lo que fue quedando. Se ve claramente el pie, los detalles. Miren todo lo que fue quedando para un lugar que supo ser la capital de Siam, lo que es hoy Tailandia. Más o menos estamos a unos 80 kilómetros de Bangkok, para que tengan una idea. Y la verdad que lo que se ve acá es impresionante, gente. Acá tenemos la figura de un Buda que es impresionante. Miren el detalle de la cara. La verdad que estar acá es un sueño, gente. Es impresionante como uno se traslada en el tiempo y encuentra cosas no tan lejos de la ciudad. Bueno, seguimos acá buscando al Buda dentro del árbol. Y les voy a ser sincero, gente, recién estas son las primeras impresiones, acabamos de llegar al lugar. Y nosotros estamos en Bangkok, estamos parando en Bangkok, pero no estamos en la zona céntrica. Estamos unos 20 kilómetros más o menos un poco alejados. Necesitábamos buena conexión de internet para hacer el trabajo, nuestros trabajos y demás. Entonces estamos un poco alejados y la verdad que llegar hasta acá no era demasiado cómodo. Tuvimos que tomar un taxi hasta la estación de tren, después un tren, después otro taxi. Entonces la verdad que hicimos primero lo principal en Bangkok, lo que ustedes pudieron ir viendo. Y hasta último momento estábamos en si venir, si no venir. Vimos, bueno, lógicamente nos fuimos asesorando con muchas fotos y demás videos. Y estábamos indecisos si venir o no venir. Y la verdad que les digo es la mejor decisión que pudimos haber tomado es venir, porque la verdad que es impresionante. No esperaba esto, así que si en algún momento alguno de los que está viendo el video está en la misma situación y quizás no quiera hacerse ese viaje o no empezar a cuadrar medios de transporte y demás. Les digo, por más que lo duden, arriesguense, vengan porque no tiene experiencia. Es impresionante el lugar. Miren la cantidad de restos de Buda que quedan. Estamos a unos 100 metros más o menos del lugar anterior donde estábamos viendo los demás Budas. Esto tiene, lógicamente, salvando las diferencias, un poco un aire a lo que es Pompeya en Italia. Restos de historia pura. Sería bueno poder averiguar cuantos Budas se estima que habían y cuantos quedaron acá. Y miren, acá ya podemos ver el resto de los que probablemente hayan sido pilares, columnas, que sostenían quizás esto que es el remanente después de tanto tiempo. Hay que usar una estructura para sujetarlo. Así que probablemente acá haya estado algún tipo de lugar donde la gente se quedaba adentro, ¿no? Hay que hacer un panorama, un paneo donde estamos. Recién venimos allá donde estaban los Budas y ahí tenemos todavía parte para recorrer. Todavía seguimos sin poder encontrar al Buda metido en el árbol, pero la verdad que no nos hacemos mucho problema. Estamos disfrutando y a medida que caminamos vamos encontrando cosas impresionantes como también lo que es este Buda ahí. La naturaleza también, jugando su papel. La verdad que es hermosísimo. Y miren esto, gente. Recién veíamos que la gente pasa, 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 no se detiene. Tiene un costado, esta estructura y viene esta figura. Que la gente suele pasar de largo. Incluso todavía se ve el color, los restos dorados. Al tener este techo quizás haya estado un poco mejor conservada de las lluvias y todo lo que tiene que ver con el clima. Miren, vamos a ver si en los demás costados quedó algo. Aquí tenemos la otra parte donde podría haber otra. Pero miren, está vacía. No será la que le sigue. También vacía. Y esta es la última. Acá no solo está, a ver si me puedo meter. La verdad que no sé qué hay adentro. No hay nada, pero lo que sí hay, y por eso me voy a ir, es algún sonido de algún bichito quizás no muy agradable. Seguramente sea alguna ratita amigable. Así que nos fuimos. Vamos a seguir buscando la cabeza del Buda dentro del árbol. Miren esto, la cabeza de un Buda. Hay gente dejando sus ofrendas, probablemente pidiendo algún deseo o algo. Así que ahí podemos ver, esta fue la primer cabeza de Buda que encontramos entre tantos restos. Acá un cuerpo de, seguramente lo que se puede ser, un Buda bastante grande. A diferencia de por ahí los otros más chiquitos que vemos. Pero este no tiene la cabeza y no tiene la parte inferior del cuerpo. Acá encontramos otro también enorme, bastante mejor conservado. Con el cuerpo, aunque le falte ahí una mano. Y tampoco tiene la cabeza. Cuando Tailandia, bueno cuando se mudó la capital de acá a Bangkok, fue justamente por invasiones. Por eso probablemente todo eso tuvo un montón de destrucción y esto es un poco lo que queda. Vimos los turistas sacándose fotos. Es recomendable que vengan temprano porque van a estar más tranquilos. Nosotros bueno, justo tuvimos suerte. No había nadie así que nos pudimos sacar las fotos tranquilos. Pero sí que lo que dicen siempre, hay que ver que están sentados frente al Buda. Es que nunca se pongan a la altura del Buda. Siempre por debajo. Acá queríamos ver de entrar, pero bueno hay un cartel que dice que no se puede. Así que no... No voy a poder entrar para mostrarles como es por adentro. A ver si podemos caminar un poco por acá. Para sentir que estamos un poco más adentro de la edificación. De lo que era la estructura. No hay mucho por caminar. Pero sí que es imponente. Cuando están acá, por fotos, lógicamente uno antes de venir a un lugar lo va viendo por fotos y demás. Y además de ser un lugar muy famoso. Nosotros hicimos nuestra propia investigación antes de venir. Pero la verdad que estando acá es diferente. Como les digo, se trasladan un poco en el tiempo. Y es mucho más imponente. La realidad es esa. Que es impresionante. Y no se puede dejar de venir. Miren ahí arriba. Lo que todavía se conserva. Lo que son los detalles. No sé si se puede apreciar. Pero todo el detalle de la parte superior de lo que era seguramente una columna. El diseño, ¿no? La decoración del lugar en sí. Es impresionante. Lamentablemente acá no puedo subir. No puedo subir. No porque no pueda. Sino porque no se puede. Miren ahí. A ver si ahí me puedo sacar. Aunque sea. Sacando el gimbal. Esto es casero. Vamos a ver si. Sacando el gimbal me puedo acercar un poco más. Ahí. ¿Ven los detalles? Les digo. Y así hasta arriba. Voy a girar un poco a ver qué tenemos acá. Hay más detalles. Miren. Un Buda pero dentro de la piedra. Como tallado en la piedra. Así en la parte inferior del cuerpo. Y sin la cabeza. Sin las manos. Ahí me voy a dejar un poco para que vean. A dónde estamos. Impresionante. Miren esto. Acá todos los restos de Buda. Distintos Budas que. No sé por qué los trajeron acá. No sé si. Si algún tipo de trabajo arqueológico. Y los van ubicando acá. Hasta que pueden ir. Armando. Parte de ellos. Ok. Sinceramente. Pero mira acá todos los restos de Budas. De distintos tamaños. Ahí. La parte inferior. Las piernas. Hay otro que tiene. Los dos pies. Otro con la parte inferior. Vemos las manos. Todos los torsos de arriba están. Eh. Están faltando digamos. No están. Acá parte de. Ven. Todo esto. No sé si en algún momento. Si lo van a dejar acá. O si en algún momento. Tratan de reconstruirlo. Ahí por lo que creo. Encontramos el Buda. ¿Por qué? Por las fotos que vimos. El árbol. Es así como se ve. Creo que hay mucha gente. Así que estoy casi seguro que. Ya estamos llegando a la parte. Que queríamos ver. Ahí está gente. Uno de los Budas más famosos. En todo Tailandia. Y vale la pena venir hasta acá. Para ver. Esta imagen. Ahí nosotros vamos a cortar. Lógicamente. Vamos a sacarnos algunas fotos. Y vamos a seguir. Sí. Si vienen acá. Tengan en cuenta. Ahí tiene lugar para sentarse. La foto se saca sentado. Uno no puede estar más alto que Buda. Veamos como. Vamos a sacar la foto. Y bueno. Ahora vamos a hacer. La fila. La fila. Y vamos acá nosotros. Nuestras fotos. Bueno gente. Ahí vamos cerrando el video. Espero que les haya gustado. Nosotros vamos a seguir viendo. Visitando un par de templos más. Aquí en Ayutthaya. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Nos vemos en la próxima. Acá desde Tailandia. Chau chau. Chau chau.